Fue llevado en hombros por ex futbolistas de Alianza Lima, a los que su envidiable sazón conquistó año tras año. Juan Carlos Aymar, el llamado chef de los hombres del balón, fue despedido en medio de amigos y familiares. La madre de sus hijas se aferraba a su féretro y clamaba no separarse del empresario de 37 años, que murió tras sufrir un accidente de tránsito en La Molina. Minutos antes, el propietario de la cadena de restaurantes, el verídico de Fidel, fue llevado al local de La Victoria, en el que día a día deleitaba paladares con su famosa leche de tigre. Ingresó también al estadio de sus amores el Club Alianza Lima. Ahí futbolistas y eternos clientes lo despidieron. Su perseverancia, cómo trabajaba, una gran persona. Sí, siempre será el chefe de nosotros, siempre será el amigo, siempre será la persona que siempre se preocupó por nosotros. El también llamado padre de la leche de tigre, con sus mágicas manos, llegó a ganarse el respeto de Gastón Acurio, quien lamentó su partida a través de las redes sociales. Juan Carlos Aymar se inició con su padre vendiendo ceviche en una carretilla en la avenida Atao. Por sus deliciosos platos, seis años después, alquilaron el primer local del restaurante, el verídico de Fidel, ubicado en La Victoria. Ahí inició su imparable carrera empírica. Su inigualable leche de tigre lo llevó a Misturan en el 2010, y a abrir su cadena de restaurantes en La Molina y Miraflores. Se apasionaba con lo que hacía. Si te hacía un ceviche, lo hacía con un amor. Sin duda continuarán con su legado culinario.